Visita Karol G a niños y niñas que padecen cáncer en la Ciudad de México. Después de dar tres conciertos, la cantante se dio tiempo para visitar a niños y niñas que padecen cáncer, internados en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liseaga. Lo buena persona, noble y atenta que es Karol G con sus fanáticos delante y detrás de las cámaras, contrasta mucho con la imagen que deseaban crearle como una mujer ruda y frívola en la música urbana. Y este paso por el país, Karol no solo ofreció tres éxitosos conciertos en la Ciudad de México, sino que, antes de despedirse de la capital, la cantante colombiana hizo una última parada al Hospital General de México Dr. Eduardo Liseaga y a uno de los centros de la Red Nacional de Refugios, para visitar a niñas y niños con cáncer, a quienes les compartió un poco de su música y les interpretó una de sus composiciones más exitosas, Mientras me curo el corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.